Gracias, así es. Esta mañana nos vinimos hasta acá, la comunidad de Volcán de Buenos Aires de Punta Arenas. Y es que muchas mujeres y también algunos vecinos de esta comunidad se sumaron a este movimiento que ha empezado en contra de las decisiones que ha tomado el Poder Judicial luego de que a esta localidad se viniera a vivir el sospechoso de la muerte de Emil Sesoto. Un caso muy sonado a nivel nacional y que se presentó en el Cantón de Osa. Hoy específicamente se reunieron acá y vamos a las imágenes de inmediato con la ministra de la condición de la mujer, doña Cindy Quesada, con el objetivo de plantear todas las inquietudes, los miedos que se tienen por parte de estas mujeres. Días atrás hicieron movimientos importantes, hubo cierre de la Ruta 2, así como también de algunos centros educativos que se ubican en este distrito. ¿Cuál es la preocupación de estas manifestantes? Bueno, lo que indican es que están preocupados de que esta persona sospechosa de este homicidio y de otros casos, pues viva propiamente en esta comunidad y que también pueda caminar. Hasta indicaron también que temen porque lo han visto caminando hasta con un cuchillo en la mano. Hablamos de un hombre de apellidos Valverde Chinchilla, quien quedó en libertad bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con algunas de estas mujeres que se hicieron presentes a esta reunión y aquí sus voces. Lo que pedimos así en última instancia ya, lo último que estamos pidiendo es que este individuo o este sospechoso se lo lleven exactamente para la cárcel. No lo queremos en la comunidad ni en comunidades cercanas por el peligro, porque él es reincidente también. Bueno, escuchaba que van a ir el próximo martes a presentar una denuncia en los tribunales. ¿De qué se trata? Se trata de ir a manifestarnos en contra del juez o la jueza que dictó esa medida de cautelar, ¿verdad? Que lo más fácil que ellos vieron fue mandarlo para una comunidad donde creían que la gente era mansa o mensa y que estábamos dispuestos a tener en una persona con esas características, ¿verdad? No sabemos, él es sospechoso. Como le digo, lo que queremos es que él vaya directamente a la cárcel, que es donde él debe estar. Apoyándolos a ellas, porque no solo para ellas, ¿verdad? Porque uno como tiene familia, primas, hermanas, de todo, este señor aquí en el pueblo es un peligro realmente. Un señor como este, más bien, debería estar en la cárcel, pero no sé, deberían tenerlo guardado, quién sabe dónde. No debería estar aquí en el pueblo como lo mandaron. Vemos, escuchamos a la ministra. ¿Qué opinión se lleva usted tras escucharla a ella? Me parece que ella está muy interesada en ayudarnos. De hecho, desde que vino aquí fue porque ella está interesada, le conmovió la historia que tenemos aquí, la problemática. De hecho, yo me quedo muy conforme y espero que ella cumpla lo que dijo. Ojalá que esa situación sea escuchada por los señores del Poder Judicial y que esa conversación quede en algo más que una plática, una entrevista, una reunión, sino que también se hagan hechos y que el señor juez de la República que dio ese veredicto lo piense y pudiera cambiar las medidas cautelares para con ese caballero para tranquilidad de la comunidad y de los pequeños, los chiquitos del lugar. Tengo dos niños, uno en el kinder y otro en la escuela, el cual tenemos que pasar por ahí. Todos los días que pasamos por la mañana para venir a la escuela, él está ahí afuera. Él se maneja con un cuchillo en la mano, haciendo que trabaja. No es trabajo en sí, sino que él es para llamar la atención. Mi forma de pensar es que este señor no debería estar acá. ¿Por qué? Porque yo soy separada, yo tengo que vivir con candados en mi casa para sentirme segura, porque cada bulla, cada sonido que se escucha a uno, lo primero que dice, este hombre llegó. ¿Por qué? Porque le dieron libertad de 400 metros y yo vivo a 300. O sea, él puede ir más allá de donde yo vivo. Él tiene acceso a muchas partes de acá del pueblo en las cuales se puede perder una joven, una adulta, ¿verdad? Como nosotras, ¿verdad? Las mujeres, como le decía yo a un señor, hay que sensibilizarnos por madres, por sobrinas, por hijas. ¿Por qué? Porque el peligro está ahí, está latente. Un señor como este que ha hecho tanto daño, que ya han habido varias víctimas, que por dicha una salió con vida. Bueno, estamos satisfechos porque sé que vamos por buen camino y esperamos que lleguemos lejos con esto, ¿verdad? Y que se cumplan los compromisos que se dieron hoy. Mucha molestia hay en la comunidad. Sí, de hecho que sí, se acabó la paz en nuestro cantón por esta situación que estamos viviendo con este señor. Y es que precisamente todas estas damas, en conjunto con la ministra de la condición de la mujer, también aprovecharon para hacer un llamado a través de un video. Lo escuchamos. Hoy, con la comunidad de Volcar, aquí en Buenos Aires, con la presencia de autoridades, pero sobre todo con las voces de las mujeres, estamos conscientes de la importancia de que una comunidad viva reclame la necesidad de justicia, no solo pronta y cumplida, sino adecuada a las situaciones de peligro que viven las mujeres, no solo en el país en general, pero muy particularmente acá en la región. Hacemos un llamado al Poder Judicial, muy respetuoso, pero que se analice y que se revisen las medidas cautelares que se tomaron respecto del sospechoso, que hoy tiene una comunidad unida, con miedo, en riesgo, no solo para mujeres, para niñas y para la comunidad en general, que el mensaje del Estado unido debe de ser cero intolerancia a la violencia contra las mujeres, que no queremos seguir lamentando más vidas, pero que estamos unidas para que esto no solo no pase, sino que se resuelva de manera pronta. Queremos, como ciudadanas y como hombres también aliados, que la comunidad, por campo, todo el cantó, toda la zona sur, pero el país entero se sienta seguro donde estas personas perpetradoras de violencia contra la mujer reciban todo el peso de la ley. La ministra de la condición de la mujer se comprometió en varios aspectos acá con la comunidad, que tienen que ver con el tema de seguridad, apoyo psicológico y demás. Bueno, lo más importante primero es hacer esa incidencia. Yo sé que doña Roxana Chacón es una magistrada encargada del tema de género en el Poder Judicial, ha venido haciendo un gran trabajo con la Secretaría, pero creo que hay que seguir profundizando en esas capacitaciones a los funcionarios, sobre todo a los operadores de justicia. Una recapacitar sobre esta sentencia particular, yo creo que hay suficientes elementos y hay una sensación de inseguridad, porque este sujeto se moviliza dentro de 400 metros, donde hay escuelas, donde incluso como él se dedica, dice él a cortar, sacate, anda con el machete, hay una sensación de inseguridad. Ya hay una muerte vinculada, dos muertes vinculadas a este mismo sospechoso. Hay una mujer por la que él cursó pena y salió de la cárcel después de que terminó de llevar su proceso de sentencia, donde una mujer no solo la violó, sino que la enterró viva y ella logró sobrevivir, es una sobreviviente víctima de femicidio. Entonces yo creo que ese tipo de medidas cautelares para nosotros, honestamente, a veces sentimos como una burla, honestamente, y es ese mensaje que no es tan claro de parte de los operadores de justicia de que esto no se debe tolerar. Yo creo que la mirada con perspectiva de género, de tener en cuenta los riesgos y la necesidad de mandar mensajes contundentes de cero tolerancia en un momento donde cada día se aumenta la violencia y sobre todo contra las mujeres, es necesario. Y más que nunca, vinimos a estar con ellas. El segundo compromiso es un tema con el PANI, de unos niños que probablemente ellos indican que pueden estar en riesgo. Yo voy a hacer esa incidencia porque la señora presidenta del PANI está al tanto de esta visita y está totalmente anuente a trabajar juntas. Un compromiso con el ministro de Seguridad para hacer una incidencia para el tema de la vigilancia, para ver si logramos traer un poco de paz y de tranquilidad a la comunidad porque sí está la sensación de mucha inseguridad. Y una incidencia directamente desde el INAMU porque ellas necesitan un apoyo psicológico, vamos a hacer unas visitas para poder trabajar con ellas en equipo temas del manejo de esta ansiedad, de este temor, cómo poder canalizarlo incluso con los hijos. Nos mencionaban que los niños tienen miedo de dormir. Creo que ese trabajo se comprometió también el director regional de educación para que podamos hacer una incidencia con los niños del manejo, de que ellos puedan hacer alerta pero que no vivan tampoco con el miedo y el temor. También en esta actividad estuvo presente la alcaldesa del Cantón de Buenos Aires, doña Margot Mora, quien hizo referencia a una moción que también fue acordada en el seno del Consejo Municipal para solicitar el traslado de este sospechoso que se encuentra en esta comunidad. Nosotros no podemos como municipalidad acuerpar un grupo que está cerrando las vías, acuerpar un grupo que está cerrando los centros educativos, pero sí podemos accionar por parte de nosotros y fue desde el 19 de junio que a través de una moción que esta servidora presentó a la municipalidad, se le envió al juzgado penal para que este juez rectificara el domicilio de esta persona. Doña Margot, mucha preocupación también por lo que se vive acá también, bueno, esta semana ha habido varias manifestaciones. Sí, la preocupación mayor es que los niños estén sin recibir clases, ¿verdad?, que esto para nadie es un secreto que afecta demasiado y también hay algo que hoy quisimos socializar que fue el tema de los miedos y si todos recordamos cuando éramos niños siempre escuchábamos los comentarios de nuestros padres y cada comentario que un padre hace en la casa genera miedos en los niños, genera miedos en los adolescentes y eso es precisamente lo que está pasando en este distrito de Volcán, que hay miedo de asistir a clases, un miedo de salir a la calle. Tras esta reunión esperan realizar alguna manifestación con toda la comunidad y también que pues venga nuevamente la ministra de la condición de la mujer para participar de la misma. Ellos hablan que por el momento, esperando también la respuesta y los compromisos de la ministra de la condición de la mujer no van a ser cierres de vía ni tampoco más cierres de los centros educativos. Así que a través de TV Sur Pérez León seguiremos muy pendientes de la información que se genere en torno a esto y el llamado que hacen también todos estos manifestantes al Poder Judicial en torno a las medidas que le dictaron a este sospechoso de femicidio en el caso de Milce Soto. Y este es un reporte en cámaras de Alan Cascante, Carmen Picado Navarro les informa desde la comunidad de Volcán de Buenos Aires. Gracias.